No, 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 no. ¿Qué no sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes y todo aquello que hasta ayer nos quemaba hoy la rutina ya nerviosa por la nada dime que no sucede bien últimamente ya discutimos golpe que vieses y todo aquello que hasta ayer nos quemaba hoy el hastío ya nerviosa por la nada reflexionemos vida mía o nos condenaremos a vivir eternamente fingiendo amor ante la gente quiero soportarnos al vivir íntimamente ya le dije que no sucede bien últimamente ya discutimos por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba hoy el hastío ya le dio sabor a nada hoy ya le dio sabor a nada hoy ya le dio sabor a nada yo le dio泡 Gracias.